Por fin. Perdón, Mara. Fue mi culpa. Ailén me llevó a recorrer likes, por eso llegamos tarde. No me importa. Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, sí. Tengo que grabar todo lo que hables con Carmín. ¿Qué pasa? ¿Tienen algún problema? No me siento muy cómoda grabando a escondidas. No es ético, no es moral, no... Miren, les explico. Hacerse la víctima funciona. Funciona bastante bien. Carmín lo ha hecho mil veces. Y bueno, ahora es mi turno. Así es el juego. Si tú quieres ser parte de likes, tienes que hacer todo lo que yo te diga. ¿Entendiste? Bueno, ¿qué esperan? Vamos. ¡Vamos! Carmín, gracias por tomarte el tiempo de venir a hablar conmigo. Qué linda. Yo solo acepté verte porque... Porque ya... Ya quiero que todo esto termine de una vez por todas y me dejes en paz, Mara. Perdón, pero la que no me deja en paz eres tú. No sé qué te pasa. Siento que estás obsesionada conmigo. Lo único que haces es meterte en mi vida. No, no, no voy a caer en tu juego. Tú lo que estás es muy resentida y eso no te va a ayudar a superar que Alex... Que Alex te dejó. No, no, a ver, no. No entendiste nada. La que dejó a Alex fui yo, obviamente. Mira, Mara, entiendo que estés muy enojada o estés triste y... Y que lo que no puedes soportar es que Alex siente algo por mí. Pero hacer todo un circo en redes no te va a ayudar a superar esto. De verdad que no te va a ayudar a superarlo. Mira, yo no sé qué te pasa. ¿Quién te crees que eres? ¿Si entiendes que no eres nadie? ¿Absolutamente nadie? No te voy a dejar que te metas conmigo. Mira, yo no voy a discutir. Ya te dije lo que tenía que decirte. Pues esto no se va a quedar así. Listo, tengo todo grabado. ¿Cómo te pusiste cuando te dijo lo de Alex? Sos muy buena actriz. Para hacerte la víctima está buenísimo. ¿Te pasa el video? No, quiero que lo borres. Marcos, acabo de hablar con Carmín. No, no sabes, se pasó de la raya. Ahora sí voy a hacer algo que nunca se le va a olvidar en su vida. Necesito a la cobra ya mismo. No, no. No, no. No, no.